¡Hola! Bienvenidos al programa de Cocina de Taylor, Erin y Lauren. Hoy vamos a hacer tacos de desayuno desde el Corazón de México. ¡Yum! ¡Sueñan delicioso! ¡Sí! Hemos comprado los ingredientes. Para el desayuno de hoy necesitas tortillas, huevos, salchichas, corta el queso, patatas, mantequillas y queso rallado. Para utensilios necesitaras un tazón para los huevos, un sartén, una cuchilla, una espátula y unas tazones para los ingredientes preparados. Mezcla los huevos hasta que la mezcla es un color amarillo. Pon el queso cortado en los huevos. Deja la mezcla para sentarse. Pon el trazo de mantequilla en sartén. Dereza la mantequilla y añada la mezcla de queso y huevos. Hemos picado los huevos con la espátula y se les vierte en un tazón. Hemos revuelto los huevos. Ahora las tortillas. Tomé su sartén y dejó la cota en la estufa. Encienda el color alterado. Cuando la estufa está caliente, pon la tortilla en la sartén hasta que se hincha. Volta la tortilla. Cocina hasta que vez manchas doradas en la tortilla. Pon la tortilla en un plato. Cocina las salchichas. Sigue las instrucciones para la salchicha pre-cocida. Hemos picado las papas. Caliente las papas en un sartén. Hemos preparado los ingredientes. Haz tu plato con la tortilla. Pon los huevos en la tortilla. Después, pon un poco de salchicha en la tortilla. Pon unas potadas. Pon una pizca de queso en la mezcla. El queso y las patadas son opcionales. Envuelve su tortilla si tienes que ir. Hemos concluido los tacos en papel de aluminio para una fácil ir snack. Wow! Que rico! No puedo esperar a comer. Sabes que sería genial con esto? Un vaso grande del zumo. Y algunas frutas. Sería... Sería bueno ya puedo saborearlo. Hasta pronto. Adiós. Adiós.